Chica, chica, chay Así te quería ver, bailando, gozando, altaneras la bambina Te dices prenda querida, vámonos a otras tierras Aquí traigo dos pasajes, donde sigues, donde quedas Aquí traigo dos pasajes, donde sigues, donde quedas Aquí celosito te quiero, cholito, no dudes de mi amor Orgulloso, antabampino, dices que tus ojos no lloran Sin embargo estás de pena De vuelta, doble cintura, antabampina Celos, celos, toda la vida celoso Toda la vida celoso Toda la vida me dices, donde has ido, donde estás Toda la vida me dices, donde has ido, donde estás So, 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 como no voy a quererte So, 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 como no voy a amarte Por tu cariño me muero, por tu amorcito me aloco Por tu cariño me muero, por tu amorcito me aloco Wailia, kia, wailia Wailia, kia, wailia Wailia, kia, wailia Dices, saula, que nunca te has querido Dices, saula, que nunca te has amado Sin embargo, cholito, por mi cariño tú lloras Sin embargo, negrito, por mi amorcito te mueres Wailia, kia, wailia, kia, wailia 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 Chinga, chinga, shi Tu vieja cara de cebolla Tu viejo cara de rocoto Tus hermanas cara y cojudas Ahora ya no quiero irme contigo cholito Así te quede a ver Bailando, gozando Altanera y Tabafina Chacuchipurira camusco Chinga chingas chay Chacuchipo seara camusco Chinga chingas chay Mamá y que puño ya no camas Chinga chingas chay Laita y que puño ya no camas Chinga chingas chay Mamá y que puño ya no camas Chinga chingas chay Laita y que puño ya no camas Chinga chingas chay Chacuchipo seara camas Chinga chingas chay Lunga ta kura chay Chinga chingas chay Chinga chingas 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 ching De todas maneras, vuelvo Cholito a bailar lindas mayuras. Chinga, chinga chay, tu vieja cara de cebolla, chinga chinga chay, y tu viejo cara de rojo, chinga chinga chay, tus hermanas cara y cojuda, chinga chinga chay, eso es lo que no me gusta, chinga chinga chay. Waili ya kia, waili ya kia, waili ya waili ya Waili ya kia, waili ya 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 waili En los calles de mi pueblo, muchachos enamorando, quien no quiere casarse, con esos ojos tan lindos, con esos labios tan dulces. Del amor que hemos tenido, nadie debe enterarse, del amor que hemos tenido, es amor de contrabando, es amor de contrabando. Guaya guay 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 gu Yo no quiero casarme, para no estar llorando, para no estar sufriendo Vivir soltera casada, me da lo mismo para mí Porque paso mi vida, solamente cantando, solamente bailando Guayliakia, guayliakia Cuidado, no se vayan a robar cholita, baila baila, hermosa tabambita Estas lindas mayuras, en las voces de las gaviotitas de Antabamba Yoselin Coscos de Villano, Guillermina Villavicenias con Albaez Para ti Antabamba, Juan Espinosa Mebrano Guaquilca, Zabaino, Pachangona, El Oro Ayahuayi y Totoro Oropesa Para la tierra de los Chancas, Afuima Con tiempo, media vuelta, cholita, mi tabambina Chichita, chichita, chicha morada Yoselin Amorada Manas ya toma y que mancho, sabiendo las noticias Toma y que mancha y pachaca Ukeya ikimanja ipachaka Ukeya ikimanja ipachaka Ukeya ikimanja ipachaka Yachtalu nafimipicha Uyuri jama Yachtalu nafimipicha Uyuri jama Waliyaki ya waliyya 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 Música Iskina muyurina pi, suya saikini waraki Asasa tika yuswa imi, suya saikini waraki Maitapu ya wangi nyaju, prendi wangi santa bambino Maitapu ya wangi nyaju, presu tika buri menyo Kanta muna yuswa imanta, kanta wainyu yuswa imanta Kanta muna yuswa imanta, kanta wainyu yuswa imanta Taita mama ipasmananya, kata kanta mu wanchu Taita mama ipasmananya, wawansu aturi wanchu Música 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 A bailar se ha dicho, estas lindas mayuras En las voces de las galeotitas de Antabamba Yoselin Cosco Sevillano, Guillermina Villavicenna Sionardae Música Música Eucaliptuta planta chakurani, guiñare ruhtelanto chakurnaipa Eucaliptuta planta chakurani, guiñare ruhtelanto chakurnaipa Lima chamanta, guiñare ruhtelanto chakurna Akinakoti yang wajara ruhtelanto chakurna Kutbo chamanta, guiñare ruhtelanto chakurna Suwa aslo yang wajara ruhtelanto chakurna A baili a guiñare ruhtelanto chakurnaipa Kutbo chamanta, guiñare ruhtelanto chakurna Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Media vuelta pues, Nicolás Huachacabello, por Guaquilca. Media vuelta Cholito, media vuelta Negrito, así se baila la Mayura, así se goza en mi tierra, así se baila la Mayura. En este mundo tan hermoso, ahora se compra el amor, si no tienes dinero, no vale nada tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor con el dinero no debía mezclarse El dinero es un papel, un papel con alabatos, una moneda fundida Todo el dinero que tienes, todo el amor que yo tengo Hay que pensarla en la balanza y veremos quien pierde Y veremos quien gana Música No, 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 no No, 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 no De todas maneras volveré contigo para quedarme en tus brazos Condor pasa, condor pasa, pasa nomás pues yo lindo En tus ojos traicioneros, que no me mires por tu favor Que no me mires por tu favor Cuando te fuiste de mi lado, con una morra vesturera Como mis ojos lloraban, hasta mi vida destrozada Hasta mi sombra me aburría Waliga, 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 waligia ¡Suscríbete al canal! ¿Estás casado en tu vida? ¿Cómo se va tu patrimonio? Espero lleno de amores, ya no me llames por favor, no lo traiciones por favor Hay hombres que se han casado sin tener amor verdadero Da mucha pena cuando llora por un cariño tan sincero, por un cariño verdadero ¡Gracias! 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 de la laguna, ay patito, patito, patito de la laguna, tú nomás estás abierto, la vida que voy pasando, tú nomás estás abierto, la vida que voy pasando, para ti, natividad delgado, feliz, aquí te canta con mucho cariño, tu nieta. A la Mayura he venido, a visitar a mis amores, a la Mayura he venido, a visitar a mis amores, por más que quise y no pude, encontrar otro mejor que tú, por más que quise y no pude, ya raka falo que pena. Guayla, 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 guayla En mi pachachaca querido, Felicitas, Laureana, Mercedes, Giraldo, Jerónimo, Norma y Andero Narva Escondía. En mi pachachaca querido, Felicitas, Laureana, Mercedes, Giraldo, Jerónimo, Norma y Andero Narva Escondía. ¡Con tiempo! ¡Media vuelta, Cholita, Zabampina! ¡Con tiempo! ¡Media vuelta, Cholita, Zabampina! ¡Gracias! 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 El que juega con el fuego siempre tiene que quemarse El que juega con mi amor mañana se va a lamentarse Qué bonito es la Mayura, qué bonito se baila Al año que viene a devolver con un solito que me amé Waliya kia, waliya, waliya Waliya kia, 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 waliya Para mi hermoso colegio José Carlos María Teguis de Andabamba Te dedicamos estas hermosas Mayuras En las voces de las gaviotitas Yo soy Luis Juan José Villano Y Guillermina Villavicencio Narváez Media vuelta, cholita No vayas a llorar cuando yo me vaya Eres una casa pata frisa y guachayay 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 Música 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 ¡No seas sobrada! ¡Dame una miradita! Y a pocas horas quedé para irme, en pocas horas ya me estoy marchando Ando a camino, no seas orgulloso, sal a tu puerta, hay que despedirnos Sal a tu puerta, hay que despedirnos Tú te quedarás con la alegría, y yo me marcharé con mi princesa No me arrepiento de nuestro amorío, será un recuerdo que marcó mi vida Será un recuerdo que marcó mi vida Música Como las urbas de siete vueltas, así en la vida adelantaba mambino Cholito lindo, bien orgulloso, Cholito lindo, bien traicionero Cholito lindo, bien peligroso Hasta las piedras que yo he pisado, mañana lloran cuando ya no vuelvan Así lo mismo anda mambino, tus ojos lloran al no verme a mí Tus ojos lloran al no verme a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita salgo a Cholita para bailar la mayura Hasta que baile la aurora Como las urbas de siete vueltas, así en la vida adelantaba mambino Todos lo agarran, todos lo avestan, qué pena para mí Yuskinaike manda silba ya mochaiki Yuskimo inya nispa, kwawa mo inya nispa Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa Adiós niña yuskimo, kwa mo inya nispa Adiós niña yuskimo, kwa mo inya nispa Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa Disimulado estarás llorando Disimulado estarás sufriendo Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa Malamu niña yuskimo, kwa mo inya nispa ¡Suscríbete al canal! 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 El que juega con el fuego